Desde el vientre, desde el vientre de mi madre, la tierra me, la tierra me está llamando. El paisaje, el paisaje me condena, con la música, con la música y el canto. Es el amor de mi pueblo, una fuente inagotable. De rituales y costumbres, aprender es incansable. No me quejo, no me canso, soy camino, soy sendero. No me quejo, no me canso, soy camino, soy sendero. Como la flor del martirio, soportando el aguacero. Como la flor del martirio, soportando el aguacero. Miento nadar es maulina, tan suave como las rosas. Entre arpas y guitarras, acordes y bellas rosas. Entre arpas y guitarras, acordes y bellas rosas. No me quejo, no me canso, soy camino, soy sendero. No me quejo, no me canso, soy camino, soy sendero. Como la flor del martirio, soportando el aguacero. Como la flor del martirio, soportando el aguacero. No me quejo, no me canso, soy camino, soy sendero. No me quejo, no me quejo, no me canso, soy camino, soy sendero. Como la flor del martirio, soportando el aguacero. Como la flor del martirio, soportando el aguacero. Como la flor del martirio, soportando el aguacero. Cantándome, cantándome han de encontrar. Agitando, agitando mi pañuelo. Aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y enseñando. Hasta visitar, hasta visitar el cielo. Hasta visitar, hasta visitar. Gracias por ver el video